Bueno, en una segunda parte o etapa de crecimiento del pepino ya vemos que acá empezó a tener un tamaño mayor donde es más o menos un tamaño chiquito pero mediano empezando a crecer a mediano ya no vemos la flor, la flor estaba acá en la punta que es la parte que se va cayendo, se va secando está esto, se puede sacar tranquilamente y el pepino empieza a crecer esta sería una parte intermedia, una segunda etapa después de la primera parte de la flor en el próximo video vamos a ver un tamaño un poco más grande